serguéi labró vuelve a remeter en las naciones unidas contra un orden internacional dominado por eeuu vamos a ver el vídeo que analizaremos el día de hoy humillados en nueva york la ciudad de los rascacielos testigo de innumerables eventos históricos se vio sacudida por la llegada de la delegación rusa encabezada por sergéi labró este martes el ministro de asuntos exteriores ruso con su porte firme y su mirada penetrante no llegó con las manos vacías sino con una declaración contundente que retumbó en los pasillos de las naciones unidas el motivo de su visita no era menor era una reunión del consejo de seguridad para discutir un tema tan crucial como cooperación multilateral en aras de la creación de un orden mundial más justo democrático y estable en esta cita moscú asumió la presidencia del organismo un rol que desempeñará durante todo el mes de julio la presencia de la rov en nueva york en el corazón del poder estadounidense no era simplemente un acto protocolario sino una demostración de fuerza y determinación de rusia frente a occidente la llegada de la rov a nueva york no fue simplemente un acto protocolario con una autoridad incuestionable y una retórica afilada el canciller ruso inauguró la reunión con un discurso que cuestionó los cimientos del orden jurídico internacional la rov no se limitó a frases vacías sus palabras fueron un golpe directo a la estabilidad estratégica y al sistema de la política mundial centrado en la onu la multiplicación de conflictos se debe abordar desde sus causas profundas aseveró pidiendo una restauración de la fe en la capacidad de unirse por el bien común y la justicia para todos sus palabras resonaron como un eco en la gran sala señalando la hipocresía y el doble rasero del mundo occidental que a menudo se presenta como el guardián de la paz mientras perpetúa sus propios intereses hegemónicos el discurso de la brov no se detuvo allí acusó directamente a eeuu de declararse excepcional y de exigir una obediencia incondicional a sus aliados incluso en detrimento de sus intereses nacionales gobierna eeuu exclamó con una ironía palpable denunciando el notorio orden basado en reglas que según él amenaza el multilateralismo y la paz internacional la brov subrayó que mientras washington predica la igualdad y la justicia sus acciones revela una agenda de dominación y control global que socava los principios de soberanía y equidad además el funcionario no se olvidó de citar a george orwell recordando su obra rebelión en la granja para ilustrar la hipocresía del orden basado en normas todos los animales son iguales pero algunos son más iguales que otros recitó comparando la hegemonía estadounidense con el régimen despótico de la granja de orwell bueno muy bien margarita pecora bienvenida desde buenos aires a nuestro espacio análisis de prensa alternativa la voz de la patria grande como te encuentras el día de hoy por lo pronto muy bien así que un gusto saludarte y ver como cada día y bueno alegres de poder estar acá en nuestro canal compartiendo información y viendo el espectro informativo del día el escenario noticioso donde como tú sabes vivimos en la inmediatez de la noticia y expuestos también como estamos a los intereses de los monopolios de la información que de una parte escogen e instalan lo que producen y lo que desean que sea en difundido con mayor amplitud a nivel global para que tengas una idea y ver de esto que estoy comentando imagínate que entre las noticias más novedosas del día están y lo más trasladando sus empresas de california por una ley transgénero por otro lado sale de las las repercusiones por supuesto del magnicidio de donald trump algo que se viene de lo que se viene hablando cada vez más a escala internacional y sobre todo con repercusión de mandatarios de otros países que enfocan a por ejemplo se enfoca a irán rechazando maliciosas acusaciones de haber conspirado para matar al magnate republicano y además hay revelaciones sobre errores fatales de seguridad en el atentado a tramo y otras como la explosión otras noticias no como la explosión de un petrolero tras un ataque útil con un drone marítimo así que es en medio de este variopinto panorama informativo que aparece rusia presidiendo este mes la reunión del consejo de seguridad de la onu y el ministro de asuntos exteriores de rusia serguéi labrov echándole en cara a occidente y a eeuu en esa reunión del consejo donde representamos q con una delegación una delegación que cuando entró allí al salón de reuniones y todo el mundo se este se tuvo que parar en porque fue impresionante y según se dice con una gran firmeza porque su retórica es siempre ha sido así es sin sin ambigüedades muy muy certero él desafió directamente la hegemonía de eeuu en el propio territorio de la nación del norte así que en esa guerra de intereses mediáticos y ver en cada cual tú ves que escoge cómo va a enfocar el tema de modo que lo referente a esta reunión del consejo de seguridad de la onu es algunos se refirieron a un labrov muy firme y contundente diciendo que volvió a cargar ese martes en el consejo de seguridad contra el orden internacional dominado por eeuu y un mundo occidental que como ya se sabe y como él lo dijo y interpreta la carta de la onu y la ley internacional de manera que a ellos les conviene de la forma perversa como bien lo dijo labros y selectiva según las instrucciones de la calle de la casa blanca y fue también muy incisivo con occidente acusándolo de dinamitar el orden internacional para evitar perder dominio y advirtió que se está jugando también con fuego con taiwán y se ve que rusia y labros por supuesto aprovechó muy bien esa oportunidad que le dio el presidir es este mes esa reunión del consejo de y les sacó las casas todo cuanto puro no a la sesión porque ellos mismos los rusos programaron ese la la agenda de ese de esa reunión y pusieron un tema que se titulaba en cooperación multinacional en interés de un mundo más justo democrático y sostenible y eso le dio la posibilidad a labros y de marcar puntos de interés yo te diría que estratégicos en cuanto a política internacional y de paso cantarle también las 40 a los rusofóbicos y ya los fogoneros de la guerra en ucrania por eso por eso fue que el canciller ruso criticó la composición del consejo de seguridad allí mismo y y marcó un detalle y es la baja representación que hay dentro de ese consejo que de países de áfrica de asia y de latinoamérica y el excesivo peso porque fíjate que la balanza está desequilibrada y el excesivo peso que hay de países occidentales en las estructuras sobre todo ejecutivas de la secretaría de la onu que rodean antonio guterres así que pocos africanos hay y latinoamericanos te das cuenta así pueden claro cocinar bien todas las medidas las disposiciones las políticas a espaldas de estos países ausentes a pesar de la previa conspirativa y maliciosa que tuvo la brof y que le hizo estabros que la brindín es que es el embajador de la unión europea cuando leyó un comunicado en el que señaló que es rusia la que viola burdamente la ley internacional y la carta de la onu y que pone en peligro la seguridad de europa a nivel global a pesar de todo eso el labró arremetió con su verbo incisivo y claro contra el monopolio de facto por parte de occidente o sea estados unidos y europa principalmente de las instituciones financieras internacionales que según dijo también este deberían reflejar el peso verdadero de los centros no occidentales de crecimiento y de desarrollo es decir que bueno ya viste en qué contexto se dio esta reunión que no tuvo tampoco la mayor repercusión que debía tener porque siempre está enmarcado en un acontecimiento muy fuerte como ha sido lo que ocurrió el pasado sábado con las con con el atentado el intento de magnicidio contra donald trump pero a pesar de ellos si algunos medios que hicieron estos enfoques que te acabo de describir algunos con sus pinceladas digamos malintencionadas tendenciosas manipuladoras pero siempre señalaron en la esencia de lo que quiso decir la bro y dijo de hecho en ese en esa reunión del consejo de seguridad creo que en este caso sería y la bro les cantó cuatro verdades a los miembros de la onu aprovechando que en este momento tiene la presidencia del consejo de seguridad y que pues es una pues recordemos que rusia forma parte de ese consejo y cada cierto tiempo cambian está este error no la bro dio este discurso enfocado precisamente en la cooperación mundial en interés de un mundo más justo democrático y sostenible es uno de los temas favoritos de la diplomacia de la y mir putin y obviamente aquí en este escenario pues la bro les pudo decir de todo estos países que básicamente se la pasan admitiendo el comportamiento de eeuu eeuu señalando a los que no les parecen de hecho una de las de las respuestas que recibió la euro que vino de la embajadora de eeuu linda thomas greenfield dijo que lamentaba el uso de la retórica divisiva de Rusia y sus ataques contra la arquitectura internacional a nadie le gusta que le canten la verdad es definitivo y Estados Unidos pues no es la excepción porque definitivamente pues ellos mandan y es cierto Lavrov no dijo nada que no fuera cierto en este discurso ya que efectivamente si Estados Unidos mueve un dedo todo el mundo se pliega ante él y esto lo hemos visto constantemente por ejemplo con el tema de las sanciones que hemos hablado en este programa en otras oportunidades a los países emergentes o a países que están tratando de salir adelante porque no les parece o porque no se alinean a su ideología entonces Estados Unidos bloquea sanciona y base de las suyas cuando las sanciones se instauraron en la en Naciones Unidas como una medida digamos coercitiva contra países que iban por ejemplo contraviniendo los derechos humanos que fueran de ese estilo eran sanciones disciplinarias de ese estilo Estados Unidos las cogió como propias y ahora sanciona a diestra y siniestra a quien no le parece o a quien le parece que es su enemigo en este caso Rusia Rusia ha sido desde los años 50 el enemigo número uno de Estados Unidos aunque actuaron como aliados en un momento cuando en la segunda guerra mundial Rusia estuvo poniendo los muertos defendiendo todo el territorio de la Alemania nazi y Estados Unidos cuenta la victoria en Hollywood pero se le olvida quien puso quien puso el pecho allá que fue Rusia y de ahí en adelante pues el fantasma del comunismo que nos van a implantar en el cerebro y seguramente la gente no tiene criterio o no piensa y pues para esta gente para estos gobernantes ese ha sido el discurso permanente y Lavrov lo que hizo fue recordar todo eso Estados Unidos tiene una posición hegemónica en lo que todo el mundo dice y hace lo que ellos digan Margarita vamos a ver el segundo segmento del video que tenemos para hoy vamos a ver señalando la hipocresía y el doble rasero del mundo occidental que a menudo se presenta como el guardián de la paz mientras perpetúa sus propios intereses hegemónicos el discurso de Lavrov no se detuvo allí acusó directamente a Estados Unidos de declararse excepcional y de exigir una obediencia incondicional a sus aliados incluso en detrimento de sus intereses nacionales gobierna Estados Unidos exclamó con una ironía palpable denunciando el notorio orden basado en reglas que según él amenaza el multilateralismo y la paz internacional Lavrov subrayó que mientras Washington predica la igualdad y la justicia sus acciones revelan una agenda de dominación y control global que socava los principios de soberanía y equidad además el funcionario no se olvidó de citar a George Orwell recordando su obra rebelión en la granja para ilustrar la hipocresía del orden basado en normas todos los animales son iguales pero algunos son más iguales que otros recitó comparando la hegemonía estadounidense con el régimen despótico de la granja de Orwell si cumples el papel de hegemón se te permite todo pero si te atreves y empiezas a defender tus intereses nacionales serás declarado paria y sancionado añadió las críticas de Lavrov a la alianza atlántica y su insatisfacción con la guerra en Ucrania también ocupó un lugar prominente en su discurso según el ministro Estados Unidos no solo pretende mantener su hegemonía en Europa sino también en la región hacia Pacífico formando bloques de confrontación como AUKUS Occidente debe prepararse para guerras prolongadas y no solo en Europa recordó Laura citando a la vicejefa del Pentágono Kathleen Hicks este comentario subraya el perpetuo estado de conflicto que Washington y sus aliados parecen promover una política de constante tensión y preparación para la guerra que amenaza con desestabilizar aún más el orden mundial la política independiente de Rusia China y otros países se percibe como un desafío a la hegemonía occidental señaló Lavrov para disuadir los occidentes rompe el sistema de globalización que él mismo creó esta contradicción fue expuesta por Lavrov quien criticó la expansión de la guerra comercial y económica de Estados Unidos una campaña de medidas coercitivas unilaterales que paradójicamente afecta primero a Europa esta fragmentación de la economía mundial es según Lavrov una consecuencia directa de las políticas neocoloniales de Occidente las sanciones y restricciones económicas destinadas a aislar a las naciones incidentes terminan por dañar a sus propios aliados y socavar la cohesión económica global así es margarita la tierra de la libertad y la democracia que son los primeros que violan estos derechos fundamentales esa carta de las naciones unidas que nunca se ha llevado como debe ser porque responde a intereses específicos de Estados Unidos y otros miembros por ejemplo de la OTAN que es claro y esto fue parte del discurso que él dio él recordó básicamente margarita que las decisiones que toma el consejo de seguridad occidente encabezado por Estados Unidos las interpreta de una manera perversa y selectiva según conveniencia entre lo que él mencionó está la resolución 2202 de los acuerdos de Minsk sobre Ucrania que nunca se cumplieron o sea más bien que se violaron absurdamente la resolución 1031 que aprobó los acuerdos de Dayton sobre la paz de Bosnia y Herzegovina con base en el principio de la igualdad de las etnias que formaban el Estado el sabotaje de las resoluciones sobre Oriente Medio que se puede que él decía se puede hablar infinitamente donde todo esto se lo ha pasado aquí en Colombia decimos se lo pasaron por la faja o sea lo tuvieron en cuenta para 0.0 y obviamente no es nada diferente todos lo sabemos Estados Unidos viola constantemente todas estas posibilidades mira todo lo que ha pasado con Gaza y todos los países votan a favor de que se reconozca Palestina como Estado y Estados Unidos dice derecho de veto y hasta ahí llega porque lo han hecho y todo el tiempo han bombardeado y han saboteado todos estos acuerdos y en la ONU no hacen nada no hay ninguna postura real contundente que específicamente digan nosotros tenemos una carta donde tenemos estas normas donde tenemos esta línea de manejo y vamos a hacerla cumplir no lo que diga la Casa Blanca es lo que hace pero ¿sabes por qué sucede eso? por esto mismo que había dicho la bro del desbalance que hay en cuanto a la estructura de mando o dirigencial del Consejo de Seguridad de la ONU si hay una mayor cantidad de líderes de Occidente y pocos o ninguno de África de Asia y de América Latina entonces todos esos países donde hay conflictos no quedan representados y los asuntos de ellos no son tenidos en cuenta como es la preeminencia que hay de Occidente que ahí entonces se vira toda la torta a favor de ellos a favor de las denuncias contra Rusia y por supuesto que no van a defender a los palestinos van a defender a Israel porque es una balanza de intereses lo que hay ahí pero inclinado hacia Occidente y mira sin caer en lo anecdótico y no reiterar mucho lo que ya explicaron en el video te digo que Lavrov insistió muchísimo en que Estados Unidos ha declarado su propio excepcionalismo ¿qué quiere decir con eso? bueno quiere decir que en lo referente a las reglas mundiales porque él enumeró que las resoluciones del consejo que el país del norte no ha cumplido en los últimos tiempos pero sí exige a sus aliados obediencia incondicional porque mira que se ponen y además aplican las sanciones de las que tú has hablado se ponen mal cuando no se les responde cuando no se les subordina cuando los países no se les arrodillan como ellos quieren entonces a eso se refirió Lavrov también cuando exige a sus aliados obediencia incondicional incluso en detrimento de sus intereses nacionales porque afecta mucho y a el pueblo estadounidense toda esa política que aplica Estados Unidos en los conflictos que mantiene y sostiene sobre todo en Eurasia y también habló de la dominación de Estados Unidos del orden mundial que se manifiesta además según describió Lavrov en prioridades de la OTAN las medidas comerciales por ejemplo contra China o el régimen ese de sanciones que hemos comentado de sanciones económicas que solo golpea a países latinoamericanos mira tú que casualidad también bueno también por supuesto a Asia y a África los cuales sufren las prácticas neocolonialistas de Occidente eso lo hemos visto en muchísimas ocasiones como por ejemplo Francia está apretando a sus colonias viviendo de los recursos naturales de otros países que son sus colonias africanas sin embargo en esos lugares no hay ni siquiera agua para beber y la gente vive en campos de refugiados es un contraste tan fuerte que verdaderamente no se sabe cómo en este siglo todavía pueden ocurrir esas cosas pero ahora bien como antes te dije cada medio de prensa cuando se fue a referir a esa reunión del Consejo de Seguridad escogió el costado que le interesó para amplificar lo que allí se dijo y sobre todo lo que pronunció Lavrov por eso por eso vemos el ejemplo de Reuters que enfocó a Rusia dispuesta a trabajar con cualquier líder estadounidense elegido por el pueblo estadounidense valga la redundancia que esté dispuesto a entablar un diálogo equitativo y mutuamente respetuoso y atribuyen esa información a Lavrov y es decir quieren dar a entender que Rusia andaría bien lo mismo con Biden que con Trump eso parecen decir y señalaron durante una rueda de prensa en las Naciones Unidas que durante el gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump todavía existía había diálogo en curso a pesar de las graves sanciones de Estados Unidos a Moscú es decir en este sentido hay como un optimismo con respecto al futuro de los resultados de las elecciones de noviembre si sale el partido demócrata el candidato demócrata Moscú estaría en disposición de continuar avanzando en las relaciones económicas bilaterales supongo yo porque en cuanto a la cuestión de la guerra ahí sí no hay no hay arreglo posible pero si sale también el republicano igual habría continuidad en este tipo de relación así que yo creo que por ahí hay un enfoque bastante neutro con respecto a la postura que asumiría Rusia con relación al resultado electoral sí la verdad mencionó que podría trabajar por ejemplo con el gobierno de Trump siempre y cuando haya respeto mutuo básicamente en eso se basó también mencionó que la cesión de los territorios del Donbass no era negociable o sea eso no se toca respecto al conflicto de Ucrania pero también Margarita habló de algo que a mí me llamó mucho la atención y es que les recordó que ellos occidente de Estados Unidos buscó una insensata ampliación de la OTAN en contra de los avisos que Moscú ya les había hecho en 2014 que provocó la crisis ucraniana y le recordó parte por parte que fue Washington quien empezó con el golpe de estado en febrero de 2014 que tomó bajo su control la Ucrania preparando la ofensiva contra Rusia desde esa época con el régimen neonazi que estaba en Kiev recordó que Boroshenko y después Vladimir Zelensky atacaron a sus compatriotas en el Donbass destruyeron de manera legislativa la educación impartida en ruso recordemos que ahorita todo lo que tiene que ver con Rusia es prohibido en Ucrania eso no se acuerdan no Putin es el malo en Ucrania no se puede hablar ruso no se tiene esa parte cultural está prohibida los medios rusoparlantes la lengua rusa la iglesia ortodoxa ucraniana está prohibida no hay libertad de cultos ni mucho menos entonces en occidente de eso no lo vieron la BROV se tomó el trabajo de decirles a los miembros del consejo de seguridad esto fue lo que pasó pero claro nadie le exigió a Kiev que se comportaran y que no se violaran los convenios internacionales sobre los derechos de las minorías tampoco la constitución en Ucrania entonces esto les dio les dio pues les causó escosor a los asistentes Margarita porque les recordó uno a uno que era lo que había pasado y a causa de quien lo habían hecho entonces que no se quejen y siempre han querido poner el demonio de Rusia y poner a Ucrania como pobrecito sí pobrecito el pueblo ucraniano eso no se niega porque los pusieron como carne de cañón pero se les olvidó que el poder es otra cosa y eso es lo que le han venido a Occidente y a la gente del común ay es que Rusia 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 invadió Rusia atacó sí primero miren la historia lean vayan documentense y hablamos vamos a ver el siguiente segmento los países del sur global incluidos en Asia África y América Latina sufren las consecuencias de estas políticas donde están todos estos atributos de libre mercado que Estados Unidos y sus aliados llevan tantos años enseñando a todo el mundo se preguntó Lavrov esta crítica incisiva puso de manifiesto la hipocresía del discurso occidental que predica la libertad y la justicia mientras implementa políticas que perpetúan la desigualdad y la dependencia económica hoy todo esto ha sido desechado continuó Lavrov afirmando que la geopolítica ha enterrado las antaño sagradas leyes del mercado para Occidente esta declaración subraya una realidad incómoda las reglas de juego han cambiado y los que antes predicaban la libertad económica ahora imponen barreras y sanciones este cambio de paradigma es una advertencia para el mundo un llamado a la reflexión sobre el verdadero significado de justicia y equidad en el ámbito internacional las naciones deben adaptarse a este nuevo entorno donde la soberanía y la independencia son cada vez más desafiadas por las fuerzas hegemónicas el impacto del discurso de Lavrov en Nueva York no puede ser subestimado en una ciudad símbolo del poder y la influencia estadounidense el canciller ruso lanzó un desafío directo a la hegemonía de Washington sus palabras resonaron más allá de los muros de la ONU enviando un mensaje claro Rusia no se doblegará ante las prisiones de Occidente esta postura firme y desafiante es un recordatorio de que el equilibrio de poder global está en constante cambio y que las naciones deben estar preparadas para enfrentarse a nuevos desafíos y realidades la resistencia de Rusia en el corazón de Estados Unidos es un símbolo de su determinación y su capacidad para enfrentarse a las adversidades con valentía y convicción la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU presidida por Lavrov será recordada como un punto de inflexión en las relaciones internacionales la humillación de Estados Unidos en su propia ciudad es un símbolo poderoso de la resistencia y determinación de Rusia la historia se está escribiendo en tiempo real y Nueva York una vez más es el escenario de un capítulo crucial en la narrativa global este evento marcará un antes y un después en las relaciones entre Oriente y Occidente redefiniendo las dinámicas de poder y colaboración internacional finalmente la declaración de Lavrov en la ONU es un recordatorio de que en el camino hacia un orden mundial más justo democrático y estable está lleno de desafíos la resistencia de Rusia y otros países a la hegemonía occidental es un testimonio de su compromiso con la justicia y la equidad en esta lucha las palabras de Lavrov resuenan como un eco de esperanza y determinación una promesa de que el cambio es posible y que la justicia prevalecerá el discurso del canciller ruso en Nueva York no solo fue una crítica mordaz en Occidente sino también una visión de un futuro donde las naciones pueden coexistir en igualdad y respeto mutuo construyendo juntos un mundo mejor para todos la llegada de Lavrov y su audaz discurso en Nueva York han marcado un hito en la diplomacia internacional en el corazón del poder estadounidense Rusia ha dejado claro que no se someterá a la hegemonía de Occidente enviando un mensaje inequívoco de resistencia y desafío pues Margarita aquí es bastante fuerte la posición que toma Lavrov porque precisamente los que hablan del libre mercado los que hablan del neoliberalismo que el comercio la posibilidad de que haya igualdad ¿no? de comercialización entre los países son los primeros que bloquean y dañan el crecimiento de otros entonces Lavrov se refirió muy específicamente a la parte de producción tecnológica en cuanto a que no permiten que otros países lleguen a un desarrollo tecnológico si no es conveniente para ellos entonces aplican lo que pasó con China directamente que entre otras cosas a China se lo hizo el gobierno Trump que lo bloquearon e impidieron que se siguieran comercializando por ejemplo los productos de Huawei y los microchips para otro tipo de productos ¿cierto? de computadores de celulares con el argumento estúpido de la protección a la seguridad nacional cuando Lavrov cita a George Erwold me llama la atención Margarita muchísimo porque George Erwold habló no solamente de la rebelión de la granja sino en 1984 lo del gran hermano el que vigila todo el tiempo y quiénes son los que vigilan quiénes son los que abren la puerta trasera quiénes son los que se meten en los y no son teorías conspirativas en todas nuestras redes sociales ellos tienen la información nuestra sabemos cómo funcionan a ver los primeros que hacen toda esta violación de la seguridad no sólo en la nacional porque en Estados Unidos tienen un montón de cosas terribles lo puso en evidencia Snowden Edward Snowden que está precisamente asilado en Moscú todo lo que ocurrió con Wikileaks con Julian Assange eso se puso en evidencia pero Estados Unidos son los primeros que gritan y dicen que es que China y Rusia son los que quieren dominar el mundo esto ya pasa a otro nivel y realmente no tienen ningún tipo de autoridad moral los gobiernos de Occidente para venir a hacer este tipo de trabajo sucio contra los demás países y ahí el canciller Lavrov tiene toda la razón y creo que hay que notar la audacia bueno de eso se habló también la valentía que demostró Lavrov en ir ahí a las entrañas del imperio estadounidense a cantarle las 40 a su cara y a denunciar la rusofobia que y la demonización de todos los rusos y hasta del líder de Moscú de Vladimir Putin que ha sido demonizado constantemente y señalado como como criminal bueno en fin epítetos de los más terribles que se pueda que pueda soportar el oído humano y fíjate si impera el odio y la represalia contra todo aquel que simpatice con Rusia y con su líder Vladimir Putin que el parlamento europeo que hizo bueno pues reclamó represalias contra el premier húngaro Víctor Orbán por la visita que le hizo hace poco a a Putin en Moscú así que la eurocámara se reunió y aprobó y aprobó una resolución de apoyo a Ucrania y además condenó al primer ministro de Hungría porque para los europillos eso es una muestra de la división de la extrema derecha sobre el sostén del país invadido por Rusia pero Orbán Orbán no se ha detenido y fíjate que este martes declaró que Donald Trump exigirá rápidamente conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania por supuesto si es reelegido como presidente en la Casa Blanca y que eso va a pasar el 5 de noviembre o sea elecciones y ya ha elaborado planes bien fundamentados eso dice para hacerlo según ha dicho Orbán y además informó esto lo vi en el Financial Times informaron que no solo Orbán sino también su canciller Peter Sijarto salió a decirle a la prensa ahí mismo después de haberse reunido con la Brof en el mismo entorno de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU salió a decir que ha fracasado la estrategia europea sobre el conflicto ucraniano y que ha copiado en gran medida la estadounidense en los últimos dos años y medio y que insistió ha fracasado imagínense entonces imagínate y ve las ronchas que eso puede haber levantado en toda la eurozona en toda la eurozona esas posturas de los húngaros tanto del presidente Orbán como de su ministerio de exteriores de su ministro quienes han insistido que si no hay una solución en el campo de batalla la solución debe hacerse en la mesa de negociaciones entre Rusia y Ucrania y yo creo que por ahí es por donde va a venir el tema van a seguir hablando y instalando la posibilidad de que haya una negociación vamos a ver si eso por fin se va a poder producir porque por un lado hemos estado escuchando que la operación militar terminaría dentro de muy poco y por otro lado hay a ver detalles que apuntan a que habría se sentarían en una mesa a negociar no precisamente de manera directa Zelensky con Putin pero si a través de intermediarios países que puedan servir como intermediarios que todavía no se ha dicho quien pudiera ser pero que pueda trasladar los intereses de una parte y de la otra la parte rusa ya la conocemos tiene que entregar los territorios de esos cuatro territorios que se han mencionado y otras condiciones que pone Moscú sobre las cuales ya Zelensky ha dicho que no que no está de acuerdo pero bueno ya él prácticamente no manda está un pseudo presidente que ya tiene que retirarse además de que está acorralado por la ofensiva rusa que se ha adueñado prácticamente de casi la quinta parte del territorio de Ucrania entonces bueno yo creo que es el momento de sentarse a hablar y de hecho ya hay muchas notas mucha información en los medios de prensa mundiales que instalan y que hablan de Zelensky queriendo sentarse a negociar con Putin con Rusia entonces por ahí van las cosas por mi parte creo que he llegado al final de esta de este comentario quiero invitar a nuestros a nuestra audiencia a seguir de cerca estos temas para ver su desenvolvimiento porque sobre todo esta posibilidad de negociación de la paz definitiva en Ucrania que anda por caminos mucho más firmes ahora que antes antes era negativa total ahora hay posibilidad de entonces veamos lo que va a ocurrir en el futuro por mi parte gracias a todos por los minutos que nos han regalado de su precioso tiempo los invitamos a que se sumen a la familia del canal de prensa alternativa y a Ivette les va a contar que hay sorpresas así es que muchas gracias por la atención prestada muchas gracias Margarita a ti y a toda la audiencia de nuestro canal que día a día nos siguen nos acompañan nos comentan siempre con todo el respeto y todo el sentido de aporte para mejorar cada día nuestros informes sí súbense a la comunidad de la patria grande a este proyecto grandioso que estamos armando junto con nuestro director Juan José del Castillo ya hay varios miembros destacados en nuestra comunidad súbense ustedes también sean parte de esta nueva etapa del canal vamos entonces con la reflexión del día precisamente de George Orwell si el líder dice de tal evento esto no ocurrió pues no ocurrió si dice que dos y dos son cinco pues dos y dos son cinco esta perspectiva me preocupa mucho más que las bombas los dejamos entonces y como siempre hasta que nos volvamos a encontrar de tal manera Gracias por ver el video.